Esteban Ocon, que le ha lanzado un muy bonito recado a Fernando Alonso, explicando cómo le ganó el año pasado. En una temporada en la que Alonso tiene casi nueve bandones, casi todos por fiabilidad, y que es infinitamente más rápido que Ocon, ha sacado pecho Esteban Ocon, y me parece perfecto, me parece maravilloso. Dice Ocon, yo soy un piloto de carreras y compito para vencer a todos. Así es como he estado competiendo toda mi vida y es como he tenido éxito y he ganado títulos en el pasado. Y así es como al final gané a Fernando, corriendo como quiero correr. Para mí lo importante es sumar puntos. Trabajar junto a Pierre es muy importante, pero quiero pelear con cualquiera y creo que puedo luchar contra cualquiera. Estoy feliz de correr de esa manera y así es como he corrido toda la vida. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que ya lo dice casi en plan broma. Yo entiendo que Ocon tiene que pelear su guerra y leer su libro porque es verdad que tuvo más puntos que Fernando Alonso. Es que eso es impepinable. El año pasado Ocon técnicamente le ganó a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Entonces, eso es cierto. Pero claro, cualquiera que haya visto la temporada sabe que esto es un patinazo porque Alonso fue infinitamente superior a Esteban Ocon en toda la temporada. En clasificación, en carrera, en lluvia, en seco, en urbanos, en permanentes, en circuitos nocturnos y diurnos. O sea, no hubo color. No hubo color el año pasado. Entonces, que salga Ocon a banderar este movimiento es un poquito de banderada del récord, la verdad. Y lo peor es que no es la primera vez, porque tenemos estas palabras publicadas en soymotor.com de... ¿Esto cuándo es? 25 de noviembre del año pasado que dice es satisfactorio haber vencido a Alonso este año. O sea, no es la primera vez que lo dice. Lleva básicamente cuatro meses abanderando el rencor diciendo le he ganado a Alonso, le he ganado a Alonso. En aquella ocasión, estas declaraciones Ocon decía me siento muy bien por haber ganado a Alonso. Es un piloto muy rápido. Tiene que subir mi nivel tanto como fuera posible y es satisfactorio haberle vencido. O sea, dos veces. Haberle vencido, haberle vencido. Dice básicamente. No había una gran diferencia entre Alonso y Ocon que en la clasificación marcó poca diferencia su manera de pilotar. Pero creo que en carrera probablemente un poquito más. Dado que terminé por delante que era el campeonato eso probablemente estuvo a mi favor. Sí, es maravilloso. Y dice, bueno, Escalonso tuvo muchos abandonos. Y Ocon dice, yo también he tenido mis problemas. Creo que este ha sido mi año más completo en Fórmula 1. Lo único que he hecho de menos al final es un podio pero hubo algunas circunstancias que hicieron que no lo consiguiéramos. Así que espero que lo consigamos de nuevo el año que viene. ¡Magnifique! ¡Ses magnifique! Está bien. A mí me parece perfecto. Cada uno tiene que defender sus intereses y jugar con sus herramientas. Y mira, sacamos banderita del rencor y está perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Solo que normalmente cuando se hace esto y abanderar tu propio movimiento y defenderte de esta forma se hace con datos que sí puedas tirar. Por ejemplo, Ocon le gana a Verstappen el único campeonato de Fórmula 3 que compiten. No, es que Verstappen solo tenía un año o sea, era su primer año en monoplaza si tenía menos experiencia y le fue y las cosas peor. Sí, pero le ganó. Yo qué sé, ¿sabes? Puede decir que él es campeón de la GP3 y otros pilotos. No. Puede decir muchas cosas. Tom, ¿vas a estar en el evento de Karts de E-Bike? Bueno. Y puede Ocon abanderar su movimiento de muchas formas diferentes diciendo que, por ejemplo, él fue quien ganó en 2021 y demás. Pero decir que en 2022 le ganó porque tuvo un año más completo y que porque fue mejor es simplemente curioso, como mínimo. Y también le han preguntado sobre si ahora va a competir contra Fernando Alonso, ¿no? En 2023 y lo que decía ahí Ocon es todo el mundo habla de Aston Martin y yo no sé si es el efecto Fernando o si realmente serán rápidos. Pero parece un coche muy rápido cuando miras la aerodinámica y desde fuera. Entonces Ocon está ahora mismo en un momento muy dulce se siente con mucha confianza en sí mismo hasta tal punto hasta tal punto que también ha dicho en unas palabras de final de temporada del año pasado que él se ve capaz de luchar ante Verstappen. Vemos, o sea, todos tenemos la sensación de que Verstappen es prácticamente intocable que Pérez por lo menos en 2021-2022 no ha podido luchar con él que Leclerc no ha podido luchar con él que Sainz no ha podido luchar con él que Hamilton ha perdido contra él y Ocon cree que en esa bolsa que se puede sentar en la misma mesa digamos, que come en la misma mesa que Max Verstappen. Eso es lo que dice Ocon. Estoy convencido de que podría competir contra Max con las mismas armas. Tengo que estarlo. Si no crees en ti mismo no tienes nada que hacer en este deporte. Tengo contacto con el PIN hasta 2024 y estamos creciendo mucho para cortar la brecha con los mejores. Confío mucho en mí perdón, en ellos y mi comprimiso es muy grande. Dice Max y yo nos llevamos bien y tenemos mucho respeto el uno por el otro. Le deseo lo mejor. Lo conozco desde que era niño y desde entonces ya había dominado en las categorías de karting. Luego fue muy rápido en cualquier coche por lo que sus títulos son más que merecidos. El año pasado ya lo pensé y en 2022 me ha quedado claro que ha hecho una temporada increíble. Max es un gran representante de mi generación además de uno de los más grandes de la Fórmula 1 a día de hoy. Yo no estoy aquí solo para competir y tengo la esperanza de que las diferencias sean cada vez más pequeñas en los próximos años. Básicamente se ve muy bien así mismo. Eso está claro. ¿Vosotros veis también a Esteban Ocon como para que esté en la altura en la conversación de pelear contra Max Verstappen? Si por lo que sea ahora el pin engancha un buen coche o como él mismo ha dicho que va a ir a Mercedes en 2025 va a poder pelear por el título con Max Verstappen? ¿Vosotros decís ahora mismo que no en el chat? Yo insisto le ganó un título de Fórmula 3 y hasta que llegó a Fórmula 1 parecía que podían estar ahí. Es difícil comparar entre pilotos de escuderías diferentes Verstappen es solo un año más joven que Ocon así que podríamos verles juntos tienen una trayectoria muy larga por delante ambos y podríamos verles competir solo que parece imposible que casi cualquiera pudiera pelear con Max Verstappen hoy en día salvo yo que sé Hamilton y Alonso quizá y poquito más yo me imagino que la mayoría de vosotros pensáis que Ocon se ha calentado un poquito la cuestión es si se ha calentado con razones para calentarse o si simplemente porque en 2022 queda por delante de de Fernando Alonso eso es cierto pero creo que es ridículo pensar que hizo una mejor temporada que Fernando Alonso en 2021 Alonso le gana a Ocon Ocon está incluso aunque ganó la carrera Ocon Alonso termina por delante de él y en 2020 cuando regresa después de un año reserva que está en Renault Riquiardo queda quinto y Ocon y Ocon decimosegundo he patinado estoy estoy ilucinando en 2020 fueron compañeros de equipo ahora me ha dado no sé por qué me ha surgido la duda ahora 2020 fueron compañeros de equipo Ocon y Riquiardo ¿no? Ocon y Riquiardo que en 2020 fueron compañeros de equipo Riquiardo quinto en el campeonato 119 puntos Ocon decimosegundo en el campeonato 60 puntos Riquiardo dobló a Ocon en 2020 y luego en 2021 perdió con Alonso y en 2022 no pierde con Alonso porque de puro milagro entonces supongo que sí se ha venido un pelín arriba ¿no? en 2018 Pérez termina octavo y Ocon decimosegundo perdió con Pérez en 2018 por ejemplo en cuanto a puntos en 2017 Pérez séptimo Ocon octavo claro en 2016 que es cuando debuta Esteban Ocon lo hace a mitad de temporada yo creo que lo hace desde Bélgica porque el resto de la temporada había estado Berlain y Río Arianto pero claro Berlain termina decimoctavo y Ocon vigesimo tercero aquella temporada entonces en 2016 pierde contra Berlain en 2017 y 2018 pierde contra Pérez en 2019 no corre en 2020 lo dobla Riquiardo en 2021 pierde contra Alonso y en 2022 casi pierde contra Alonso a pesar de todo entonces el resultado final de 2022 yo entiendo que a Ocon lo hace sentirse muy poderoso porque hizo una temporada muy sólida ¿qué significa hacer una temporada sólida? que no cometió errores cometió muy pocos errores Esteban Ocon en la media de la Fórmula 1 cometió pocos errores hizo muchas de esas carreras que a los pilotos les gusta que es que no les veamos que sale decimosegundo y acaba octavo y no sabemos muy bien que ha pasado quizás sin hacer adelantamientos pero estando ahí con un ritmo más o menos consistente y ya está entonces yo creo que esa sensación le dio mucha fuerza en sí mismo de pasar de no ser consistente a ser muy consistente y maquillarlo con mejores resultados que Fernando Alonso y ganarle a alguien que él creía que era imposible imagino como Fernando Alonso y por eso ahora ha venido arriba y se ha juntado habrá recuperado me imagino la confianza en sí mismo que se tenía un campeón de la Fórmula 3 y un campeón de la GP3 que oye que gana una Fórmula 3 a Verstappen y compañía y creo que estaba Russell también aquel año en 2014 y en 2015 gana como novato la GP3 es verdad Guiotto y compañía pero gana como novato la GP3 luego o sea venía en proyección de Leclerc Russell sin ningún lugar a dudas luego se le trunca la carrera porque en 2007-2018 no acaba de hacer buen equipo con Pérez se queda sin equipo en 2019 solo puede ser reserva y cuando vuelve en 2020 pues tiene que adaptarse mucho más entonces quizás ahí perdió la magia que tenía Esteban Ocon antes de de dar el paso a Renault o al PIN entonces da la sensación de que si se ha calentado un poquito de que puede sentirse objetivamente puede sentirse muy poderoso pero que si se ha calentado un poquito insistiendo tanto en estos cuatro meses soy mejor que Alonso le gané a Alonso soy mejor que Alonso le gané puedo estar en la mesa con Verstappen no yo creo que no digo que no pero seguramente si intentamos hacer el top 5 de mejores pilotos de la Fórmula 1 si o si meteríamos a Alonso a Verstappen y a Hamilton cualquiera de nosotros y luego en ese top 5 sería muy difícil priorizar Ocon delante de Pérez delante de Sainz delante de Leclerc delante de Russell delante de Norris me da la sensación de que si nos pusiéramos en en armonía todos intentáramos decir en cualquier orden no los voy a decir en orden pero los 10 mejores pilotos de la actual Fórmula 1 no los digo en orden tienen que estar Alonso Hamilton Verstappen Norris Sainz Leclerc Russell como mínimo y luego podríamos hablar pero como mínimo debería estar ahí entonces sí quizás sí se mete en la zona buena de la temporada Gasly de la actual de la temporada 2022 pero de ahí a airear tanto el problema de airear tanto es que luego te puede venir para atrás Pérez no le he metido Pérez top 8 y luego tenemos que ver Botas Gasly está en la conversación está en la conversación del top 10 de la parrilla habría que ver qué tal se da Pérez en 2022 no sé si meter a Albon ahí incluso no sé pero el problema es que se puede se te puede generar todo en tu contra básicamente se te puede todo ya en tu contra si ahora en 2023 pierdes con Gasly por ejemplo yo me imagino que sí le va a ganar a Pierre Gasly pero no creo que vaya a ser una rivalidad fácil ni muchísimo menos entonces ya veremos dónde deja cada uno el tiempo y la temporada 2023 pero lo que sí está claro es que hay un factor que es muy importante para cualquier deportista de élite y también para un piloto de Fórmula 1 que es la confianza en ti mismo tener confianza en tus habilidades y poder explotarlas al máximo con la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien en tu criterio y ahora mismo con esta pues quizá en el momento más alto de confianza de su vida él dice que está liderando o yo creo que todos también lo consideramos como líder de uno de los cuatro motoristas y constructores de la actual Fórmula 1 está liderando un proyecto francés siendo francés lleva varios años ahí y es la alternativa a los grandes constructores al top 3 entonces yo entiendo que esté en este momento de tanta confianza y eso quizá ayuda a que vaya un pelín más rápido en 2023 pero bueno no dejan de ser curiosas y quizá un poco nos chirrían estas palabras de Esteban O'Conn de Esteban O'Conn